En Navidad, que a nosotros nos gusta también apoyar todo lo que tenga que ver con la cultura, con el costumbrismo y con la raíz, que además esto es una palabra que le gustó mucho a nuestro próximo invitado, nos gusta, pues lo que decíamos, apoyar las cosas de la tierra. Y hoy vamos a hablar de villancicos, de música autóctona, de Granada y de su provincia. Y para eso tengo a alguien que la conoce bastante bien, Carlos Marín, muy buenas. Hola Jerónimo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, feliz Navidad. Feliz Navidad y muchísimas gracias por invitarme y por este espacio tan bonito que yo creo que siempre hay que poner en valor, como tú decías, la cultura, el folclore y todo lo que tenga que ver con la tradición. Porque además Carlos Marín es de esas personas que pertenecen a Coros y Danzas de Granada y que conocen muy bien los villancicos de la tierra. Me encanta, me considero un apasionado. Es cierto que pertenecer a una agrupación folclórica ayuda, pero tampoco lo es todo. Hay personas que se tiran toda una vida perteneciendo a un club, a una asociación, y no terminan de ahondar o de estudiar muy bien. Y bueno, a mí sí que me gusta ir más allá y descubrir de dónde viene todo lo que se hace. Porque al final lo que hacen los grupos, las agrupaciones, pues bueno, es algo que se rescató en un momento, pero podemos seguir preguntándonos siempre el por qué y el de dónde viene. Y eso es un poco, a lo mejor, de lo que podemos hablar hoy, de esa trayectoria y de dónde viene o cómo ha llegado hasta nosotros ese repertorio o esa información relacionada con villancicos tradicionales que hoy conocemos. Además, que Carlos, yo estoy viendo aquí encima de la mesa, que te has traído documentación exhaustiva del folclore. Hablar de villancicos de la provincia de Granada, hablar de Germán Tejerizo. Germán Tejerizo fue una persona, ya falleció, pero fue una persona también apasionada del folclore popular, que se puso como meta recopilar todos los villancicos que encontrase en los diferentes pueblos de la provincia. Y todo ello, gracias a la que en aquel momento era la caja provincia del ahorro de Granada, pues se publicaron en estos dos volúmenes de villancicos de la Vega y de los Montes Orientales y villancicos de la Alpujarra. Quiero verlo porque además a mí me encanta toquetear libros con sabor. Es un conjunto de partituras. Al final lo que Germán hizo fue recopilarlo. Es verdad que hay un prólogo bastante completo que nos da detalles también sobre ese proceso de recuperación y de qué manera han llegado hasta nosotros estas piezas y las transcribió a Pentagrama para que perduraran en el tiempo y a día de hoy son una fuente indispensable para cualquier persona o grupo que quiere interpretar villancicos populares, en muchos casos desconocidos, que solamente están aquí, pues es tan sencillo como coger la partitura, armonizarlo y cantarlo. Hay diferentes agrupaciones en toda la provincia, la Asociación de Corredanza es una de ellas, la de Granada, que tanto de aquí como de otros procesos de investigación han ido recuperando con el paso de los años estos cantes y lo interpretan para que la gente los conozca, aunque a día de hoy sabemos y siempre lo hemos hablado que quizás no sea lo que más suene. Es una pena, también te lo digo. Deberíamos de intentar, pero al igual que en épocas del año como el Día de la Cruz, como puede ser la feria, tirar un poquito de lo nuestro también. Bueno, pero para eso estamos hoy aquí también, es uno de esos objetivos y por eso también os agradecemos a PTV que abra ahí este espacio a la cultura popular, que en muchos casos están los libros, pero que también puede estar en las casas de cada uno y de cada una escuchando Spotify o el propio YouTube, que hay muchísimo material. Tenemos ahora, gracias a Dios, esa facilidad. Quizás los más conocidos, los que se han interpretado como más importantes son los que se han recopilado, pero es que el número bienzico es tremendo. Pues fíjate, son dos volúmenes, cada uno de ellos tiene más de 100 partituras, con lo cual estamos hablando de cerca de 200... de 200 piezas de los diferentes pueblos, algunos de ellos muy parecidos entre ellos, porque aquí lo que encontramos, y es muy curioso cuando analizamos de dónde viene cada una de las piezas, es ver cómo se iba moviendo la información, en este caso la melodía, el canto, las letras, y aquí vemos muchos fenómenos. Podemos hablar ahora mismo solamente de uno y era fundamental, por ejemplo, los sacerdotes que habían cada uno de los... La movilidad que había de estas personas, de estos sacerdotes, que llevaban además su bagaje cultural y lo enseñaban. Esto se identifica rápidamente, porque hay pueblos donde los villancicos tienen una letra muy religiosa y como muy rigurosa, y bueno, eso tiene poco de popular, en el sentido de que la raíz viene de personas que lo enseñaban con... Los villancicos al final eran una forma de hacer catequesis, era una forma de enseñar al pueblo, de transmitir al pueblo el mensaje y todo lo que sucedió a través de canciones pues muy pegadistas y que la gente cantara. Oye, yo, Carlos, antes de que continuemos, creo que está sonando por ahí ya algunos de los villancicos, porque vamos a contar algunas pequeñas datos sobre villancicos. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito lo que está sonando? Y lo comentamos. Albert Bodivino. Albert Bodivino, que además es uno de tus favoritos. Bueno, creo que de mis favoritos y puede que de todas las personas que se adentran en este mundo folclórico, pues tiene una melodía muy amable que hace que guste mucho, está muy bien armonizado además y procede de la zona de la puebla de Donfadrique, del norte de la provincia de Granada, que es una zona riquísima a nivel folclórico, como lo podían ser muchas otras, pero de donde tenemos muchísima información. Las personas que allí estuvieron recopilando tanto villancicos como las danzas, las canciones populares, pues fueron personas muy expertas o más que expertas, pues muy despiertas y rescataron gran cantidad de melodías, de pasos y a día de hoy de esas zonas de las que mayor representación tenemos del folclore, pues del norte de la provincia, de la zona de Baza, Guadix, la puebla de Donfadrique, pues todo el norte de Granada. Además, porque en todas esas zonas rurales, quizás los cantes populares son más prolíferos, ¿no? Bueno, a la larga, cantes populares había en todos sitios, es decir, el folclore estrictamente lo que analiza o lo que estudia ese saber popular, esa expresión del pueblo, de cualquiera de las maneras, no solamente... A día de hoy, cuando hablamos de folclore, se nos va mucho a esto, ¿no? A canciones, a música popular, pero el folclore engloba todo un conjunto de saber, que, por ejemplo, incluye dichos, refranes, gastronomía, formas de vivir. A la larga, es el reflejo de una sociedad a través de su día a día y de sus costumbres. Qué bonita definición, oye, me ha gustado, además creo que se muestra bastante bien en esa definición lo que es rigurosamente el folclore. Carlos, ¿cómo se conseguían los distintos villancicos para que no se perdieran en el tiempo? Porque ahora tenemos las redes sociales, tenemos internet, tenemos spot y tenemos todo, pero antes había que ir al sitio. Bueno, gracias a personas como Germán Tejerizo o gracias, por ejemplo, a la labor que hicieron los Coro y Danza de la sección femenina en su momento, pues se hizo toda una recopilación a nivel, en todas las provincias, no solamente en Granada, en todas las provincias de España se hizo como un acopio de esa información que al final servía para poner en valor ese sentimiento de la marca España, de lo que significaba ser de una localidad o ser de un municipio y gracias a esas personas y gracias al trabajo de muchas entidades, de muchas folcloristas que han ido anotando, porque aquí esto es muy importante, el folclore se transmite de manera oral, pero en algún momento hay que dejar constancia y cuando no había, como tú bien dices, redes sociales, incluso ya no solamente redes sociales, no que son muy recientes, sino medios audiovisuales, la capacidad de poder grabar una melodía. Y saber cómo suene, cómo se escucha. Al final, pues hacía falta personas que escuchasen, que aprendieran y que a su vez pues transmitiesen de manera oral esa melodía, ese villancico, esa letra. El teléfono es cacharrata ya presente, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, es decir, de entrada, cuando analizamos estos villancicos, pues ya en el momento en el que se rescataron, por así decirlo, en el que se aprendieron, pues ya venían de un proceso de transformación, de evolución y bueno, también lo entendemos, entendemos que ese proceso está ahí, pero bueno, es bonito tener, aún sabiendo que hay una posibilidad de, esto pasa mucho, te dicen, eso no se cantaba sin el pueblo y puede que sea verdad, puede que en algún momento pues la forma en la que ha evolucionado pues sea diferente a la que a lo mejor alguien pudiese recordar, aunque hoy en día ya no quedan vivas personas que recordasen, estamos hablando de hace ya cerca de 100, 120 años, con lo cual no tenemos referencias vivas, pero aún así lo bonito es, yo siempre entiendo que lo que nosotros entendemos como este folclore, este patrimonio cultural inmaterial que no se toca, que no se escribe, pero que se siente, se escucha y se vive, al final es una señal, ese testigo de que hubo algo y que venimos de ahí y que todo eso es nuestro legado que nos han dejado nuestros antepasados y que es bonito analizar, estudiar y conocer. Creo que estamos escuchando por ahí algunos de esos otros villancicos que íbamos a identificar como granadinos, no granadinos, a ver si lo podemos ver. que bueno, bueno, que igual que está Germán, en la parte quizás más tradicional o más autóctona de cada municipio, tenemos en Granada, en el Sacromonte, en ese lugar tan mágico donde se crea tanta magia, donde se crea tantísimo flamenco, tantísima cultura, tenemos la suerte de contar con personas como Curro, como Curro Albaicín, que también son a las personas a las que hay que agradecer una gran labor de recopilación y ahí a Curro siempre se lo decimos y siempre se lo agradeceremos porque él ha sido la persona que ha servido de en eso de unión entre esa cultura gitana del Sacromonte, de cómo se vivía en el Sacromonte durante un periodo de la historia y cómo él nos lo ha dejado casi intacto para conocerlo y para cuidarlo. Este villancico que suena está dentro de ese disco de villancico del Sacromonte que gestiona Curro, que esto lo tiene que hablar él, porque yo aquí un poco tengo que hablar, pero está lleno de todas esas formas de expresión tan puras y tan característica del Sacromonte que es maravilloso. Esencia absoluta, además creo que estamos escuchando otro de ese mismo disco con el Almiré. se aprecia la diferencia, ¿no? Sobre todo, lo hemos hablado en más de una ocasión, como en el folclore, bueno, en el pueblo, se aprovechaba cualquier elemento para hacer música, porque es que la música al final no deja de ser cualquier objeto que genere ruido o que genere un sonido, ¿no? Y sobre todo en los villancicos pasaba mucho este tema de que, bueno, todo lo que hubiese que sonara se aprovechaba para hacer música. Si le vienen los cántaros con la alpargata. Cántaros, las carrañagas que no dejan de ser, bueno, son instrumentos, pero son palos con latas, ¿no? Que había en la casa latas, pues las latas se recortan para que al choque suenen. O cucharas, las cucharas, la botella, ¿no? Tan tradicional, el toque de la botella con ese sonido tan característico. Al final es coger de la casa todo lo que podía producir un sonido y música y hacer porque los villancicos eran populares, ¿no? En ese sentido venían del pueblo, aunque algunos no fuesen populares, es decir, que alguien se lo había inventado en algún momento, que también pasa, pero son populares en el momento en el que el pueblo lo hace suyo y se lo aprende y ya casi que se olvida, casi no, se olvida la persona que lo inventó, que lo compuso. Entonces, son popularizados, no se recuerda ya, no sabemos quién compuso. Claro, porque de alguien saldría, de alguna cosa saldría. Es verdad que las canciones populares, muchas de ellas sí que surgían de procesos culturales más complejos en los que era el sentir del pueblo, pero la gran mayoría, pues la gente que tenía más conocimientos de música o que sabía cantar, pues cantaba y al final eso pasa a un segundo plano porque se hace del pueblo. Entonces aquí lo importante siempre analizar cuáles son las melodías, las letras que tienen ese carácter popular que hace que el pueblo la haga suya y esto es muy bonito. Estoy, creo que estoy escuchando el último de la pequeña muestra de los doscientos y pico que hemos dicho que pueda haber que estamos escuchando por ahí. Ahí se escucha muy bien esos elementos. La cacharrería, ¿no? Totalmente. Como se llama la cacharrería que acompaña además tan concreto en esta zona, en el Sacromonte, con el cobre, con todos los elementos de labranza, de trabajo que se utilizaban para hacer música. Y además villancicos que cuentan historias de situaciones cotidianas. Aquí sí encontramos ese villancico popular que no habla tanto de, pues bueno, de una anunciación o de un misterio del Belén, sino que habla de los pastores, que habla de las ramas del limón, que habla de cosas mucho más populares. Aquí sí que podemos hacer esa diferencia, ¿no? Que tampoco es muy rigurosa, que te la hago yo, pero que es muy obvia, Cuando la melodía es sencilla y la letra hace alusión a temas muy cotidianos, pues hay mucha posibilidad de que esa pieza sea mucho más popular que otra que nos está contando, pues como esa catequesis de la que hablábamos antes, ¿no? De una manera muy rigurosa y... Más estudiada. Y hasta muy poética, ¿no? Hay letras que son muy poéticas, que riman, que tienen mucho... Ahí detrás hay un conocimiento, hay personas, ¿no? Que metieron mano y que compusieron aquello, ¿no? Pero lo que habla del día a día, ¿no? Y de la mula y de las cosas más... Pues son las que realmente es el sentimiento del pueblo, lo que juntaba la gente en torno a la iglesia, porque al final los villancicos son unos cantos religiosos, lo que juntaba a la gente en torno a la iglesia para celebrar la Navidad. Carlos, ¿qué es lo que a ti te enamora de no solo de los cantos populares o del folclore, sino además traído a la Navidad? Bueno, pues lo que nos enamora yo creo que al final es ese sentimiento de saber que lo que estamos haciendo o lo que estamos escuchando o lo que estamos cantando en otro momento lo ha cantado alguien. Eso es muy bonito, ¿no? Cuando sabes que algo está vivo porque vive en ti, pero a su vez viene de muy atrás y ese sentimiento como de egoísmo que no quieres que se pierda, ¿no? Entonces, ahí nos queda mucha tarea de continuar y también, ¿por qué no?, de innovar y de evolucionar y hacer que estas piezas nos peguen en el olvido y, por supuesto, Rescatarlas, ¿no? Bueno, que sigamos impulsándolas y, ¿por qué no?, sigan evolucionando. Tampoco soy yo... No me gusta que las cosas sean muy estancas porque muchas veces por esa visión a veces perdemos, ¿no? Y, sin embargo, a lo mejor podemos dar una vuelta a todo esto y conseguir que, pues, incorporando nuevos elementos, incluso nuevos instrumentos, nuevas formas, podamos llamar a más personas a que se adentren en este mundo que no deja de ser lo que hace el folk, ¿no? Esta rama que, bueno, que coge esas raíces populares y las pone de una manera, pues, mucho más actual. Otro día te vas a venir con nosotros si te apetece que nos hables de folklore y que nos hables del folk que, además, es súper... Yo lo he descubierto gracias a este señor que está aquí al lado mía y que, además, me ha enamorado. Bueno, yo encantado de estar aquí contigo, de estar con toda la gente de PTV y hablar de folk y, bueno, de lo que queráis. Ya saben, villancicos granadinos, villancicos de la provincia de Granada, de esos populares, de esos que cantamos siempre y otros que, seguramente, los cantarían nuestros antepasados. Carlos Marín, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Jero, y gracias a todo el mundo. Los invitamos a que escuchen porque, además, villancicos están disponibles en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, a que busquen y, bueno, que esta Navidad se amenice con villancicos de Granada. Si estamos montando el belén, el árbol y estamos cenando, pues ponerlos de fondo no está mal. Que no significa quitar otros villancicos, sino sumar, siempre sumar, siempre sumar. Carlos, gracias. A ti. Ustedes ya saben, villancicos granadinos. Aquí están.